Luego de haber vencido Deportes Iquique por Copa Chile, esta semana el cuerpo técnico y los jugadores de Cobreloa viajaron hasta la planta termosolar más grande de Latinoamérica, Cerro Dominador. En la ocasión se dedicaron a recorrer los lugares más característicos y aprendieron sobre esta energía sustentable. Excelente poder sentir orgullo recibir a un equipo local en casa, en una empresa de la segunda región, un equipo de la segunda región, mustachios jóvenes, deportistas, sanos, poderlos tener acá y contarles de qué se trata nuestra empresa, de qué se trata algo sano, algo limpio, energía sustentable, renovable y poderlos recibir acá felices, felices que puedan venir a conocer de qué se trata nuestra planta. Sí, una experiencia nueva, no me haya tocado la posibilidad de conocer este proyecto, algo muy lindo, bonito, Cerro Dominador. Entonces es importante unir alianzas con empresas que están alrededor de Calama, así que es bien bonita la visita. Entendiendo la crisis económica que vive actualmente la institución naranja, por la que han debido conversar con varias empresas locales para apoyar a Cobreloa, e incluso haciendo una colecta por parte de los hinchas, socios y simpatizantes, es que esta visita a Cerro Dominador fue un hecho importante a la hora de generar alianzas para el futuro. Exactamente, siempre todas estas cosas son muy provechosas, sobre todo porque en nuestro proyecto dijimos que íbamos a acercarnos no solamente a la comunidad, sino también a las empresas de la zona. Y aquí en Cerro Dominador es una empresa que está muy cercana a Calama, y que está además produciendo energía limpia. Por lo tanto, para nosotros es muy importante hacer buenos lazos de amistad con la gente de Cerro Dominador, y quizás ellos también quieran en algún momento ayudarnos a nosotros en los difíciles momentos que estamos pasando. Yo creo que eso es la finalidad de esta visita, y que ellos nos conozcan, que sepan quién es Cobreloa, quiénes somos nosotros, quiénes son nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico. Hoy día vinimos todos, vinimos todos. Y obviamente que eso es algo muy positivo y vamos a sacar buenos dividendos de esto. El hecho fue bien recibido por los jugadores. Quienes en su totalidad asistieron en esta oportunidad a conocer la planta de energía renovable. Exacto, esto es algo único. Yo creo que en alguna parte del mundo lo van a encontrar. Entonces, lógicamente que para ellos es importante. Y tú los viste, estaban todos muy contentos de poder participar. De hecho, la invitación se hizo y no era una obligación venir, pero vinieron todos. Lo importante, yo en lo personal, años anteriores, cuando ya estaba acá en el club, generalmente íbamos a visitar minas, minería, y hoy en día, bueno, nos tocó venir acá, algo nuevo, pero no deja de ser bonito, así que, linda experiencia. Cerro Dominador es una planta que usa el sol para producir energía eléctrica por medio de la evaporación de sales que se calientan a través de espejos. La diferencia de esta planta con otras de Latinoamérica es que esta puede producir energía durante todo el día y la noche, almacenando las sales calientes por hasta 18 horas.